¿Qué pasa chavales? Aquí tenés Sí, hace mucho tiempo No sé, igual tengo un poco abandonado el canal XC, XC XC peludo penetrando Bien chavales Hoy os voy a enseñar un tutorial Más útil que a probar matices en segundos XC, XC peludo penetrando Primero tenéis que ir exactamente aquí Si no vais aquí No vale joder Bueno, ahora me voy a ahogar temporalmente Pero sin querer, vale No rayéis putas mierdas Bueno, como veis Caca Puta arena Y me cago en tus muertos Bueno, ahora vamos a ir aquí Vamos a cavar hacia abajo Que es hacia donde es Se cago hacia abajo Y si no me dan mis elortafling que es a mi peludo Y tengo caca pegada de la última vez que desea Joder, ¿dónde están las minas? Minas, minas, minas Ya será hierro de tu madre con chape el jacarazo Bueno, espero que os esté gustando el tutorial A mí me parece sinceramente Puta mierda Vaya en un orden creativo Soy de las personas más sutiles que existen Pues ya No tengo ni zorra idea Donde ha cañado a la zarajo Estoy solo sé que potas Ir a tener Más 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 Bueno, este es un lugar muy bueno Para ver si Poya, peluda, minas, recho, chame, culo, caca Kilómetros cuadrados o cúbicos Joder 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 Como veis el resultado es magnífico Vamos a hacer una cuarta un poco abstracta Espero no os vares que mi visión del mundo Ahora para escribir Nos vemos Gracias